Salva, Salva, Salva Radio, Salva, Salva Radio, Wild, Wild, Wizard, Wizard, Magico, González, 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 González Radio, yes, yes. Una sesión muy especial, como siempre, porque esta semana tenemos tres artistazos en los estudios. Vamos a empezar con nuestro hermano de toda la vida, nuestro White Wizards, a.k.a. Richie Living Goods. Yes, hermano. Qué bien de verte en los estudios. Seguiremos con el grande mágico González y sus PlayStation PSP. Y después acabaremos con el grande Gun Melting Pot. Una sesión muy fresca, la mejor drum and bass que salió ese último mes. Así que empezamos con Mr. Wild Wizards. ¿Estás listo, hermano? Sí, hermano mío. Venga, vamos todos. Mira por la buena. Esa es tu elección de la mente. Es la única cosa que tenemos. Big respect, big love going out to todos. Mis hermanos, mis hermanas, my brothers and sisters, let's be in unity. It could be in a photograph or a comic that you read. Happy memories. Something that you've seen. Something that you've done, yeah. Or somewhere that you've been. So, if you're feeling down, come on, get up. Put your finger to your head for a while. Flick your head, switch, leave your troubles behind. Then you can face the world with a smile. Yeah, man. Yeah, man. Who knows it? Isn't it? One good life. Tell your friends. Freedom might be in the sun. Cold of the sea. Maybe in a flower or even in a tree. Could be in a dream. A holiday far away. Or it could be here and it could be right now. Or it could be yesterday. So, if you're feeling down, come on, get up. Put your finger to your head for a while. Flick your head, switch, leave your troubles behind. Yeah, you can face the world with a smile. Who knows it? Woo! Live and direct in La Selva. Wicked and wild. As always. Woo! Full on. Feel it with a rhythm. Guitar, bass or drum. Play it with some deep inside or just jamming it up for fun. Paint your thoughts on canvas, camera or lights. Or even some kind, something quite simple just like the stars at night. So, if you're feeling down, come on, get up. Put your finger to your head for a while. Flick your head, switch, leave your troubles behind. Then you can face the world with a smile. You knows it. Live and direct, wild wizard. Big respect to Zed for putting it all down. You knows it, brother. And all brothers and sisters, encore. You know the score. Take control of your life. One time. Yes, yes. Yes. Aquí estamos con nuestro hermano. Hermano de toda la vida. Del país de Gales. El hermano del dub. El hermano de La Selva. Realmente el DJ, MC, cantante oficial. La verdad es un placer. Pero bueno, porque es un artistazo. Y la verdad lo hemos tenido un par de veces antes. Bueno, muchas veces antes. Pero nunca le hemos preguntado cosas personales. Así que Richie, ¿hace cuánto champú no te has cortado el pelo? Por un día y medio. Porque viene el sol, el verano y el momento para la marcha. Y crece que es muy rápido. Qué rápido crece con el sol. Qué buena la vida. Respeto al sol. Gracias, sol. Broma, broma. Aparte, la verdad es que, bueno, te hemos encontrado con Naya Bing y Dub. Antes fuiste parte de una otra banda muy famosa ahora en España. Ahora estás montando cosas en el país de Gales. No paras. Al final, no sé si quieres contarnos un poco tu visión de tu música y lo que quieres realmente traer a través, pues, tus lyrics y las producciones que estás haciendo ahora en el país de Gales. Ok. Queremos libertad en todo básico. La vida sincera. La sonrisa. La alegría. Es fácil. Es como tú ves la cosa. Es tu elección. Nada más ni nada menos. Tú eliges la marcha, la sonrisa de toda la buena. Oh, tú miras a la triste. La lección es tuya. Nada más, nada menos. Amor, paz y unidad. Animal, vegetal, mineral como uno. Másico González. Es como hay muchos alías, mucha historia por ahí. No quiero hacer entrevistas, así que la voy a hacer para él. La verdad, nos gusta mucho tu música y tal. ¿De dónde viene? Ah, pues, he cogido un ordenador de Windows 95. He empezado a hacer unos reggaetoneros. Realmente, la idea de todo el ordenador, Windows y todo eso. ¿De dónde ha venido rápidamente, en dos minutos? No sé decirte, no sé decirte. Es que Richie me ha dejado ya. No puedo superarlo, eso ya. Yo creo que es la época en la que hemos nacido todos, ¿no? De los ordenadores y tal. Pues eso. Muy bien, tío. Pues, chicos, vamos a empezar. Májico González, aquí en los estudios. Es un gran placer. Tenemos muchísima gente aquí presente. Un gran saludo al peludo. Peludo, perdona. ¿Cómo se llama ese? Two Games One Boy. Ah, sí. Así Two Games One Boy. Es que no se ve muy bien, es tan flaco. Y un gran brigo para la Maya, a toda la gente presente. Coco, Nata, Keiji, Arsnoof, Gono, para los íntimos. Así que vamos, chicos. Májico González. Estamos haciendo la mejor cumbia del mundo. Estamos haciendo la mejor cumbia del mundo. Estamos haciendo la mejor cumbia del mundo. Ven Acá Ven Acá Quiere enparo y la mano bien arriba Ven Acá Ven Acá Ven Acá Ven Acá Quiere enparo y la mano bien arriba Ven Acá Ven Acá PENTA CUS, PENTA CUS, PENTA CUS, QUIERES PANTE LA MANO VIN A RIVA PENTA CUS, PENTA CUS, PENTA CUS, PENTA CUS, QUIERES PANTE LA MANO VIN A RIVA PENTA CUS, PENTA CUS, PENTA CUS, PENTA CUS, PENTA CUS, PENTA CUS, QUIERES PANTE LA MANO VIN A RIVA Ven cacu, ven cacu, ven cacu, ven cacu, ven cacu Quieren parte la mano bien arriba Estamos haciendo la mejor cumbia del mundo Ven cacu, ven cacu, ven cacu, ven cacu, ven cacu Quieren parte la mano bien arriba Ven cacu, ven cacu, ven cacu, ven cacu, ven cacu, ven cacu Quieren parte la mano bien arriba Ven cacu, ven cacu, ven cacu, ven cacu, ven cacu, ven cacu, ven cacu Quiere palme la mano brilla arriba Quiere palme la mano brilla arriba Bass Bring the noise Bass Turn it up Bass Bring the noise Bass Turn it up Bass Bring the noise Bass How low can you go, death row, what above and all Once again back is the incredible, rhyme animal, the untenable Babe, how low can you go, death row, what above and all Once again back is the incredible, rhyme animal, the untenable What, 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 what Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un gran placer 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 Un gran placer